Hola amigos, los invito a ver mi día 1 por Mazza Plus. Solamente quiero decirles que me representa muchísimo al poder estar aquí, al poder vestir este escudo, esta institución, que creo mucho en el proyecto y sobre todo que vengo con muchas ganas y muy emocionado de poder aportar lo mejor de mí. Hay que aprovecharlo. ¡Hacía, nacía! ¡Listo! ¡Claro!